Por otra parte te contamos que Cristiano Ronaldo se puso a llorar como un niño, ya te contamos por qué. El portugués se quebró en una entrevista cuando vio las imágenes de su padre. Cristiano Ronaldo ofreció una entrevista a la televisión inglesa y si bien se trataba de muchos temas, la más fuerte de sí misma fue cuando se le hizo la referencia a su padre. José Denis Albeiro murió el 7 de septiembre del año 2005. En ese momento Cristiano Ronaldo tenía 20 años y jugaba en el Manchester United, iniciándose en lo que sería su espectacular carrera. Ese día el jugador estaba concentrado con la selección de Portugal para jugar un partido por las eliminatorias en el Mundial de 2006 y a pesar del fallecimiento decidió jugar. Al ser consultado sobre su relación con su padre se mostraron imágenes que el jugador nunca había visto y hizo que se emocionara y comenzara a llorar. Esto dijo Cristiano Ronaldo, nunca vi el video, nunca vi ese video increíble. Repetía Cristiano Ronaldo entre lágrimas. Luego el periodista le consultó que era lo más triste para él y el jugador contestó. Ser el número uno y que él no lo haya visto. Nunca me vio recibir un premio. Mi familia me vio, mi madre sí me vio, mis hermanos y hasta mi hijo mayor, pero él nunca me vio. ¿Qué opinas de la emotiva entrevista a Cristiano Ronaldo? ¿Concuerdas con él que es el número uno? No olvides darle me gusta al video, comentar y suscribirte a Pupo en Total si aún no lo has hecho. Nos vemos, hasta la próxima. Chao, chao. Chau. 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 Gracias.